¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos a caer? Pues igual no marco No, yo caigo acá porque como no marca nadie Pues bueno ¿Quién tira un señalo? No sé por qué el rober va para otro lado ¡Soy muy bueno! ¡Hola! 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 ¡Evocaje de balas! Ah, cuídalo muy bien porque siempre se quejan de las balas cuando no Sí, sí, sí Ya ves, tengo la razón Tengo movimiento, marqué un objetivo Skate Bienvenido ¡Ah! ¡Qué persona tan puerca! ¿Quién fue el cerdo? ¿Quién fue el cerdo? ¡Podecillo lo viste! Siempre defendiendo al enemigo ¡Ahí gente! ¡Ahí gente! ¡Ahí una piedra, mamá! ¡No macho! ¡Ah! ¡No, sí hay! ¡No, pues sí hay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito munición de lanzador! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Está cayendo otra vez a verle que mataste, rober! Yo no maté ni uno ¡No, no! ¡Ah! ¡Fue el cerdo de olivar! ¡Lo tengo! ¡Olivar! Sí, fui yo, ¿por qué? Por eso, fuiste tú Acá ahí están las armas ¡Va cayendo gente en las armas! ¡Caño un güey en las armas! ¡Caño un güey en las armas! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Frente! ¡Puro Kami! ¡Hola, piso! ¡Hola, piso! Aquí no hay nadie ¡Ahora hay nadie aquí! ¡Qué mentiroso! Ni armas de otros hay ¡Jajajajajajajaja! ¿Ajajajajajaron entonces? Las cajas de subinistros fueron reabastecidas ¡A equiparse! es una bazooka ya no, es una bazooka porca tenemos gente porcos, tenemos gente, quieren balas, discord 4 es mal guion bajo streamers no me ha preocupado por las balas en vez de ayudar te ayuda pero, creo que probaron pero que te la estorba la estorba me di nieto en esta zona por que mato? como y como? un besito un besito revive Tomas revivete llegate imbécil estoy cobrándome es lo mal para que lo revivan, lo matan es lo mal para que lo revivan, lo matan válgame pues que te esperaste a que te reviviera alguien mas en vez de tu mismo en camino estas viendo que estan peleando pues si habia la oportunidad no, no habia oportunidad ay dejate la tu caja de balas lucha la caja de balas que es tirada que buena imbécil es un crack craquisimo malisimo ahi la neta tu compañero volvio a la batalla va a ser la 414 ahi a ver si todas estan la 414 donde fue iban? ahi es donde lo marque a la derecha ya lo vi atención el área es peligrosa se estan peleando se estan peleando baja confirmada localizamos al al sin un puto wooo recuperé la pinche donde sale la caja de balas porque los balas sobre todo aquí hay uno ahi hay uno aqui hay uno hay uno esperes he un par de isliotas no 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 awhile no me iban enemies Mercurais su madre esta caja esta caja esta caja esta caja ah ah ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué chida! ¡Balobre! ¡Chida! ¡No puede que!